Hola, soy Auralia, estamos en el Festival Internacional de Cine de Monterrey y vamos a entrevistar a Natalia Berinstein, directora de Los Adioses, para Revista Levadura. Vamos a hablar sobre tu película Los Adioses. Al momento en el que entras y te entras dentro de la obra de Rosario Castellanos, has mencionado en entrevistas que encontraste a una mujer fallida, contradictoria, muy compleja y ambivalente respecto a su maternidad. ¿Qué respuesta tuvo en ti encontrar a esta mujer, que no era la figura de bronce que se conoce en México? Pues fue por eso, por lo que me interesé en ella y después en su obra. Fue esta mujer que sin duda es la escritora brillante, poderosa, lúcida, vanguardista, pertinente, que es una mujer que es, pero que además en estas cartas a Ricardo, que son la correspondencia que ella tuvo con Ricardo Guerra a lo largo de su vida y que están publicadas, fue a través de esta intimidad que pude reflejarme en un ser tan extraordinario como ella, yo siendo alguien tan ordinario como soy. ¿Qué posturas políticas o feministas te parecían importantes representar o traer a la pantalla al momento de realizar la película? Pues creo que el solo hecho de que sea una película cuya figura central es una mujer, una mujer que acciona y que responde a sus propios intereses, no a los de un hombre, es un statement político casi. En un mundo, en unos medios de entretenimiento que generalmente no ponen figuras femeninas representativas como personajes protagónicos, generalmente son mujeres que responden al rol de madre, de mamá, digo, de hija, de esposa, de adorno, pero que siempre están buscando, es como la cenicienta, ¿no? Siempre es en pro de conseguir una pareja y siento que el solo hecho de que esta película no retrata un personaje femenino de esas características para mí es un statement político casi, ¿no? Y sí, es una película que sin duda aborda temas alrededor del feminismo, de la ideología feminista o de los feminismos, porque siento que hoy día vivimos un momento donde hay muchos y que eso está bien y que eso es importante. Y sobre todo creo que habla del, le llamaría como micromachismos, o sea, no es un machismo, o sea, el personaje de Ricardo Guerra para nada, de entrada porque no fue así, pero además incluso pensando en la ficción, no era un tipo violento, no era un golpeador, no era autoritario, o la encerraba en su casa, yo qué sé, ¿no? Al contrario, era un hombre absolutamente de su época, cuyo comportamiento es estandarizado. Y es eso lo que me importaba hablar, de qué tan estandarizado, qué tan normal es o aceptamos el machismo, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de cuestionamiento querías presentar ante la masculinidad, ante el machismo regional, al momento de presentar, bueno, nacional y local de la época, al presentarnos a Ricardo Guerra de esta manera? Pues creo que era un poco lo que te decía ahora, presentar a un hombre cuyo accionar es absolutamente correspondiente con su época y que eso hace que sea estandarizado y que de pronto pueda ser incluso más violento, porque una, o Rosario, acepta muchas cosas y las deja pasar, porque así es. Y eso era lo que nos interesaba retratar. Y además como poner sobre la mesa y de pronto decir, bueno, pues esto estaba pasando en los 60's. ¿En serio estaba pasando nada más en los 60's? Pues yo me acabo de pelear antier, digo, por poner un ejemplo con el cual nos podemos relacionar, pero muchas de las cosas que ahí suceden, que la película retrata, son cosas con las que yo, o Karina Yidi, que es años más grande que yo, o Tessa Ia, que es años más chica que yo, este, hablamos mucho como de la intimidad y de cómo sucede hoy día lo que ahí se retrata, ¿no? Tomando en cuenta que presentas una mirada a la vida privada de las mujeres en la época de Rosario Castellanos, este, haces una reflexión crítica y política muy, este, muy aguda. Quería preguntar, este, ¿qué tanto crees que hayamos, o sea, haciendo la comparación de tanto en los 60's como 50's, 60's al presente, ¿qué tanto crees que hayamos, que hayan cambiado las cosas, que tanto crees que se haya avanzado? Creo que muy poco. Yo creo que la propia Rosario estaría absolutamente sorprendida de ver que en 50 años el mundo en muchos otros ámbitos ha dado unos pasos tan grandes y ha avanzado en tantos sentidos y que los temas de equidad de derechos para hombres y mujeres sigan estando tan polarizados, sigan siendo una lucha tan del día a día, me parece que me atrevería a asegurar que ella estaría encabronadamente sorprendida. Esto no quiere decir que no hayamos logrado ciertas batallas, que por primera vez estemos a punto de tener una secretaria de gobernación, por ejemplo, que no sea algo para celebrarse, pero siento que son pocos los ámbitos donde las cosas han cambiado y que han cambiado poco. Me acuerdo por completo, ha avanzado, viéndolo en el pasado, hay muchas cosas que sí avanzaron bastante, pero en otras estamos igual o peor. Entonces, pensamos en lo que acaba de suceder en Argentina la semana pasada, que senadores y senadoras hayan echado atrás una ley sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, además con unos argumentos que yo no podía dar crédito, pues creo que habla muy claramente del momento en el que estamos, de qué tanto no hemos avanzado. Hablando ya sobre la película en sí, ¿considerarías que la producción de Los Adioses se pudiera considerar feminista o si es un poquito más feminista que otras producciones en las que has estado? Bueno, tengo que decir que he estado en dos producciones que tampoco son tantas, o mías, digamos, y si bien me cuesta trabajo como el, o discrepo absolutamente con el encasillamiento que se suele hacer en cuanto a que si eres mujer, diriges y tus personajes centrales son femeninos, entonces inmediatamente, insisto, estoy generalizando, pero te ubican como cineasta o como cine feminista, pero si eres hombre y diriges y tus personajes protagónicos son hombres, entonces haces cine, punto. Cine universal. Cine. Ahora bien, dicho esto, sí tendría que decir que Los Adioses para mí, en particular, sí busca ser, sí tiene una línea narrativa alrededor del feminismo o de lo que yo entiendo por feminismo, que es absolutamente central a la trama y que sí me importaría que por lo menos se sumara a un momento de diálogo en cuanto a temas de equidad de derechos para las mujeres que está sucediendo ahora, ¿no? Pero eso es Los Adioses, eso no quiere decir que no quiero dormir sola, por ejemplo, que es mi primera película, que es una película protagonizada por dos mujeres, yo sienta que pueda o que haya buscado inscribirse dentro de ese mismo discurso, ¿no? Claro. ¿Qué aprendiste de esta producción? Mucho. No, es que fue un proyecto muy gozoso, pero un proyecto también de una envergadura mucho más grande, es un proyecto de época, es un proyecto con un casting mucho más grande y como mucho más mediático y también lo que viene, el ojo que viene a través de eso. Que Rosario se haya cruzado por mi vida me deja mucho más arraigada en mi propio feminismo y me abre una serie de preguntas que antes no me hacía y que si bien no tengo una respuesta clara, creo que el hecho de estarme preguntando esas cosas es importante. Eso. ¿Y a qué dificultades has enfrentado al momento de realizar tanto la producción como ya después de que haber terminado la película? La verdad es que tengo que decir que todo el proceso como de escritura, preparación y filmación fue un proceso muy suave, muy llevadero, muy gozoso. Me acuerdo de terminar de filmar y estábamos en Chiapas filmando y mucha gente del crew me dijo, me echaba tras tres semanas fácil y sin cobrar si quieres, o sea, había sido realmente un proyecto que disfrutamos mucho filmar. Y luego llegué a editar y vi el primer corte y casi me da algo porque no era la película que yo quería hacer. Era una película que estaba bien filmada, bien actuada, bien fotografiada, yo qué sé, era una buena peli, pero era una peli que no estaba hablando de los temas que a mí de fondo me interesaba tocar. Y entonces pasamos muchos meses editando, como rompiendo el guión y reestructurando y repensando y buscando otros poemas de Rosario que fueran como más puntuales a estos temas que a mí me interesaba abordar, que tenían que ver más allá de la figura de Rosario, tenían que ver con la maternidad, con el feminismo, la feminidad, la vida en pareja. Y entonces eso, la edición fue muy dura. De entrada porque quitamos muchas secuencias que a mí me gustaban mucho. Yo soy una nerd de las películas de época, voy a ver todas las que sean, aunque ya sepa que son buenísimas, las voy a ver porque el imaginario de lo que era el pasado me gusta mucho, lo disfruto mucho. Entonces, pues eso, quitar secuencias que fue costoso, laborioso, filmar, pues era difícil, pero al final creo que acabé con la película que sí quería hacer. Y eso fue importante, aunque fue un proceso largo y doloroso de edición. Y luego darme cuenta que si bien la película ha sido recibida muy cálidamente a donde hemos ido y estamos ahora muy a la expectativa del próximo estreno en salas en México, también me he dado cuenta de la grandísima resistencia que hay, sobre todo de hombres mayores de 50 años, blancos, y entender eso, ¿no? Entender que esa resistencia está hablando de algo también, está respondiendo a algo que la película pone. Como mencionaste antes, Los Adioses fue tu segundo largometraje, después de No Quiero Dormir Sola, y también trabajaste en proyectos muy ambiciosos como La Habitación y la serie de Luis Miguel. También. ¿Qué sigue? ¿Qué historias quisieras llevar a la pantalla? ¿Qué es lo que es tu siguiente proyecto? Pues estoy cerrando la postproducción de unos capítulos de una serie que se llama El Secreto de Selena, que me invitaron a codirigir. Estoy preparando un par de proyectos con Netflix, proyectos a los que me invitaron a colaborar, y escribiendo un próximo guión para eventualmente poder buscar fondos el año que entra. ¿Y qué sigue? No lo sé, lo voy descubriendo un poco sobre la marcha, la verdad. Más allá de esto que ya tengo como claro para los próximos seis meses, no sé mucho. Otra pregunta así al aire, ¿cuál es tu película favorita? ¿Uy, no? ¿Una? Bueno, algunas, top cinco. Casi toda la filmografía de John Casavetes. Me encanta Lucrecia Martel, te puedo hablar más como de directores o de directoras. Lucrecia Martel, todas sus películas me las sé casi de memoria. Lo que hace a Matt Escalante aquí en México me gusta muchísimo. Documentalistas como Naomi Kawase, Agnes Varda está ahí como en mi nicho, sin duda. Wong Kar-wai es una película que me gusta, es un director que me gusta muchísimo. In the mood for love, recuerdo que fue una peli que me marcó mucho en la escuela. Bergman, Kaurismaki, este, sí, son más como cineastas. Bueno. Muchísimas gracias. ¿Estás bien? Sí. Estoy nerviosilla. Todo bien, no muerdo, te lo juro. Muy bien. ¿Algo más que nos quisieras compartir? Pues, invitarlos más bien, el 24 de agosto estrenamos en salas, este, a nivel nacional, y si el primer fin de semana es bien importante para el cine mexicano, ayuda a que estemos en espacios y horarios dignos de exhibición, entonces, pues eso, que si algo les interesó de esta entrevista, se den una vuelta ese primer fin de semana. Excelente, pues esperemos que salga este video lo antes posible para que todos lo vean y vayan a ver la película con el mando. Sí, el próximo fin de semana. Super. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti.